Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Microsoft Excel, una herramienta esencial en el ámbito empresarial y académico. En particular vamos a aprender cómo insertar filas de manera eficiente y por qué es crucial para dominar esta habilidad. Por esa razón, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Antes de adentrarnos en cómo insertar filas en Excel, recordemos por qué esta aplicación es tan importante. Desde la gestión de datos hasta la creación de informes impactantes, Excel es omnipresente en muchas industrias. En Excel, la habilidad de insertar filas eficientemente es esencial. Esto nos permite optimizar nuestros procesos, aplicar gráficos y presentar nuestros datos de manera clara y concisa. Pero, ¿cómo lo hacemos? Empecemos con la forma más común de insertar filas en Excel usando el mouse o ratón. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu hoja de cálculo de Excel. Ingresa los datos que deseas editar, después haz clic en el número de la fila que está inmediatamente después de donde deseas agregar nuevas filas. Después le das clic derecho en la fila seleccionada para abrir un menú contextual. Allí, encuentra y selecciona la opción insertar en el menú. Excel insertará filas nuevas justo encima de la fila seleccionada, desplazando así los datos existentes hacia abajo para acomodarlas. Pero, ¿qué pasa si deseamos insertar filas en un rango específico? Bueno, en esa ocasión, en esa misma hoja de cálculo, vas a seleccionar el rango donde deseas insertar la fila. Una vez seleccionado el rango, usas el mouse y le das clic derecho y selecciona insertar. Como resultado, la nueva fila se insertará en el rango seleccionado desplazando las filas existentes hacia abajo. Ahora, recordemos la importancia de considerar las columnas al insertar o copiar filas. Las columnas contienen datos específicos que deben alinearse correctamente con las filas que están modificando. Por último, pero no menos importante, hablemos de cómo cortar, copiar y pegar filas en Excel. Para cortar y pegar filas, selecciona la fila que deseas mover, le das clic derecho y eliges copiar. Luego, ve a la fila donde deseas pegarla y selecciona insertar celdas cortadas. Y para copiar y pegar filas, selecciona la fila que deseas copiar y haz clic derecho y eliges copiar. Luego, ve a la fila donde deseas pegarla y selecciona insertar celdas copiadas. Y listo, de esa manera tan sencilla podemos hacer estos procedimientos. Ten en cuenta que la capacidad de insertar filas en Excel ofrece una serie de ventajas como mantener datos organizados, flexibilidad en el diseño de hojas de cálculo, mantenimiento de fórmulas y presentación mejorada. Y eso es todo. Ahora, sabes cómo insertar filas en Excel y por qué es tan importante. Recuerda, esta habilidad te permite mantener tus datos organizados y estructurados, ajustar tus hojas de cálculo según tus necesidades y mejorar la presentación de tus informes. Y eso fue todo por hoy, amigo. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.